De paz inundada mi senda ya esté, Ocúrala un mar de aflicción y suerte cualquiera que se la diré. Alcance, alcance, salvación, alcance, salvación, alcance, 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 salvación. Feliz yo me siento al saber que Jesús libró me del yugo presor, Quitó mis pecados, clavólo en la cruz, gloriademos al buen redentor. Alcance, alcance, salvación, alcance, salvación. La fe tornará en gran realidad. Alice la niebla veloz, desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Alcance, alcance, salvación, alcance, salvación. Alcance, alcance, salvación. Amén. Amén. Amén.